Claro que sí, aquí el mecánico Sánchez desde Phoenix, Arizona, trabajando en una F-150-90, 5-0 el motor, pues no prendía, la camioneta nomás estareaba, no prendía, le eché arrancador y pues me di cuenta que era problema de la gasolina, ya le cambié la bomba, estaba totalmente dañada, y tenía lleno el tanque, pero la gasolina que tenía ya estaba muy vieja, ya se la saqué toda, ya le reemplacé otra bomba del Yonke, ya que la bomba original de esta camioneta vale 660, es una orden especial, la bomba con todo el ensamble, así como la miran aquí en esta imagen, vale esa bomba así como la ven, vale 600, la ven del O'Reilly, pero es orden especial, hay otra más barata de 440 dólares, ellos me trataron de vender una en 112, pero nada más era una parte de abajo que no tenía que ver con esto, no coincide, ok, yo conseguí una en el Yonke por menos de 40 dólares, esta es toda la gasolina que le saqué, esta es la más sucia, esta es más sucia, y pues aquí como puede, no sé si alcancen a ver, pues la gasolina estaba como pues demasiado fea, demasiado sucia, aquí saqué otro, esta está 2, 3, y este otro también está llenecito, todos esos los llené de gas, los saqué, ahorita la tengo prendida con 3 galones que le eché, le eché 3 galoncitos y ahí está, para cambiar la bomba es bien fácil y sencillo, hay que quitar 6 tornillos alrededor de la caja, son 18, 18 milímetros o eso, milimétricos, y se levanta la caja, nada más tienes que soltar las estas de aquí, las dos cositas de acá, que viene siendo 3 tornillos, 3 8, quitas el tapón, yo aquí ya los, aquí los quité y tengo los tornillos, la quitas de ahí, o por la parte de atrás hay un braque donde está agarrado a este, hay que quitarlo, también es un 8, enseguida de este más abajo hay un tornillo que está agarrado, hay que soltar la manguera, la manguera va hacia abajo, pero está agarrada de los dos lados, ok, yo aquí ya, por aquí por dentro les puedo mostrar, aquí está la bomba, bien fácil de cambiarse, a él, este cliente la llenó de gasolina, y tuve que conseguir esta gomita que ustedes ven aquí, por esta gomita no iba a pasar emisión, aquí estaba bien craqueada, y toda la gasolina salía por aquí, salía por aquí, este lo fui a conseguir por 9 dólares en la agencia, en el dealer lo agarré, y ya la bomba bien fácil, tiene clips, tiene uno aquí, el otro aquí, y ahí sale, la conexión está por aquel lado, bien sencillo de cambiarse, lo más importante, para que pase emisión hay que cambiar este, porque hace unos 15 días cambié del jonque, saqué dos de estos, y ya la camioneta ya pasó emisión, yo sin saber de que los vendía la agencia, verdad, bien baratos, andaba batallando, ahí está la otra bomba de aquel lado, esa no sirve, pero pues el cliente no la quiso cambiar, que no hay recursos, así es, ya la troca ya, la troca ya está trabajando, veo que ahí como que se acelera y se desacelera, pero tengo desconectada ahorita la manguera del booster, porque si la conectaba se apagaba, entonces ahorita la dejé así, que esté prendida, ya lleva unos 10 minutos prendida ahí, ya está, la dejé prendida y con desconectada, porque únicamente ahorita por el momento así estaba prendiendo, si conectaba la manguera del booster ya se apagaba, pero la otra es de que toda la gasolina que está en el riel, en los inyectores, pues está bien sucia, verdad, también le reemplacé el filtro de gasolina, también bien fácil de cambiarse, lleva dos clips como los que les mostré ahí, o aquí está uno, bien fácil de cambiarse, lleva de estos, uno en cada lado ya, cambias el filtro de la gasolina, facilito y sencillo, es una F-150-290, trae dos tanques, no prendía, por cuestión de la bomba, bomba dañada, la de atrás también está dañada, ya le saqué toda esa gasolina, prácticamente el tanque estaba para reventar, y me parece que por aquí tengo la gomita esta, la que tenía, ah no, esta me la traje del yonke, pero estas, estas gomitas van ahí, lleva los sensores, esta me la traje del yonke, por esta no te podría pasar emisión la camioneta, si es que te anda fallando con emisión, si esta está bien partida como la que tenía ahí, nunca va a pasar emisión, así es, pues se despide sin más ni menos, desde Phoenix, Arizona, acá, el mecánico Sánchez, saludos a la banda, cambio y fuera.